Esta edición extraordinaria de 24 horas y nos acompaña el constitucionalista Omar Cairo para conversar sobre esta situación. Pero antes vamos a enlazarnos con Eli Yutroni que se encuentra en los exteriores del Congreso de la República donde gran cantidad de manifestantes han congregado a esta hora de la noche. Eli, muy buenas noches. Eli, adelante. Buenas noches Paco, televidentes. Me encuentro a las afueras del Congreso, la avenida Bancai. Y esta es la situación actual. Me atrevería a decir que miles de personas han venido a apoyar la decisión del presidente Martín Vizcarra del cierre del Congreso. Como puedes escuchar, gritan desalojo. Quieren que los parlamentarios se vayan del Congreso y se lleve a cabo la medida del presidente Martín Vizcarra de cerrar esta entidad. Aquí me encuentro con una señora que desde donde nos visitó. Yo vengo de parte del norte, Piura, Chiclayo. Yo soy chiclayana, pero vivo en Piura. Y estoy indignada con esta gente que está en el Congreso. Ahorita mismo estamos pidiendo que se vayan. Que se vayan porque ya no los queremos aquí. Miren todo lo que están haciendo. Tenemos congresistas que son corruptos, delincuentes ahí, enquistados. Que se vayan. Ya el pueblo no los quiere. Usted ve el sentir del pueblo. Costa, Sierra y Sierra y Selva se han unido para decirnos Váyanse, corruptos. No los queremos. Que se vayan y no vamos a mover hasta que se vayan de allá. ¿Cuál es el sentir de usted, caballero, respecto a la decisión del presidente? Vengo de Cajamarca, representando a mi pueblo de Cajamarca. Soy aymara, blaquechua. Y vengo cansado de ver la corrupción en el poder del Estado. Hay congresistas del norte que entraron pobres. Congresistas que tienen primaria y no tienen proyectos de ley. Y ahora son multimillonarios. En ello sirven los congresistas de la libertad, de Chiclayo y de Piura. Congresistas que han estado sin un proyecto de ley basadas a base de la corrupción. Apoyados. Queremos que salgan del Congreso de frente a ponerse a disposición del Estado. A cumplir el poder judicial sus leyes. Sentimos que el ambiente aquí es bastante eufórico. La gente se está manifestando. Pero quieren que se vean los planetarios y hay miles de personas. Vemos banderas, personas de todas partes del Perú que se congregan aquí en apoyo al presidente Martín Vizcarra. Señor, cuénteme, ¿qué es lo que podría ocurrir en las próximas horas? ¿Cuál es su pensar de la situación actual? Bueno, creo que el pueblo está pidiendo que hay que hacer una limpieza en el Congreso. Está alegando que nos permitan pasar para hacer limpieza o botar las ratas. En realidad no merece el respeto porque nos han demostrado que ellos se han pasado el tiempo discutiendo como si fuera una rilla de placeras, que los tocamientos indebieran. Esta es la situación élite. Agradecemos mucho por este despacho. Evidentemente la población ha salido a las calles a manifestarse luego de este anuncio del presidente Vizcarra. Han llegado incluso hasta el frontis del Congreso de la República. Esta parte de la avenida Bancai usualmente está restringida a las marchas. Sin embargo, la policía ha confinado a este grupo frente a la Plaza Bolívar. Y esperemos que esto se siga desarrollando con, digamos, se discurra con tranquilidad, normalidad y paz. Este es un momento para hacer una invocación evidentemente a la paz. En el Congreso de la República, doctor Cairo, se está debatiendo ya este pedido de vacancia aprobado por la Junta de Portavoces y que había sustentado Jenny Vilcatoma. Nuestro reportero Brian Matías está en el Congreso de la República para que nos dé un alcance exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pero dejo la pregunta en el aire. ¿Cuántos votos tienen que ser necesarios? Vamos a escuchar a Brian Matías y me responde. Brian, muy buenas noches. Hola Paco, sí, efectivamente ya se, bueno, se está esperando reanudar la sesión del pleno aquí del Parlamento. Lo que tenemos entendido, evidentemente se nota, están esperando la llegada de más parlamentarios, imaginamos, para que puedan tener los votos necesarios para abacar al presidente de la República. Hablando de números, son 87 votos los que necesitan para abacar por incapacidad moral al jefe de Estado Martín Vizcarra Cornejo. Haciendo un conteo muy rápido, no hay en este momento de 70 parlamentarios presentes aquí en sus escaños. Hay que señalar que los que no han regresado son los de la bancada del Frente Amplio, Nuevo Perú de la izquierda, la bancada liberal y bancada de alidad. Tampoco se encuentra aquí. Hay que señalar, por el contrario, que, bueno, la postura de APP era votar a favor de la vacancia hasta donde tenemos entendido, tal como lo manifestó Marisol Espinosa, también integrante de esa bancada, pero no han regresado. El panorama es así, hay rostros de preocupación. Hay congresistas que están conversando entre ellas. Pedro Laichea también se acercó a varios parlamentarios para conversar de diferentes bancadas. Hay que señalarlo. En teoría, esta sesión del pleno se iba a reanudar a las seis y cuarto. Bueno, ha pasado ya una hora con 45 minutos y hasta el momento no se reanuda todavía la sesión del pleno del Parlamento a la espera. Pedro Laichea estaba aquí presente, pero la que vemos en este momento que está ocupando el sitio de la presidencia del Parlamento de Legislativo es la congresista Karina Beteta, al lado de Jenny Vilcatoma, quien fue la que presentó esta moción de vacancia apoyada también por la firma de parlamentarios de Fuerza Popular. No sé si tienes alguna otra consulta, Paco, ahí bastante tenso, por lo menos aquí a esta hora de la noche, el panorama en el Congreso. Así es, Brian. Muchas gracias por esta información. Vamos a estar atentos a cuando se reanude el debate en el pleno del Congreso. Pero le dejé una pregunta en el aire, doctor Cairo. Ya lo respondió más o menos Brian. Se necesitan 87 votos. Sin embargo, usted me habló de un procedimiento previo para poder exonerar este pedido de vacancia de algunos trámites que tienen que cumplir y relacionados sobre todo al tiempo para darle curso. Sí, la aprobación del pedido de vacancia requiere 87 votos para vacar al presidente, pero esto tiene que realizarse con un procedimiento mediante el cual el pleno acuerde día y hora para el debate de votación una vez admitido que no puede realizarse antes del tercer día siguiente de la votación. O sea, tendría que ser después del jueves. Así es. Cuando ya se haya publicado el decreto de disolución y los congresistas ya no sean congresistas, salvo la Comisión Permanente. Entonces no es viable. La única posibilidad de que puedan vacarlo hoy día sería con el voto de cuatro quintos del número legal de congresistas, o sea, 103 congresistas. Y eso creo ahorita que es materialmente imposible. La mayoría parlamentaria y sus aliados no tienen 103 congresistas. ¿En dónde está estipulado exactamente eso, doctor? Artículo 89A, artículo 89-A, inciso C del reglamento del Congreso. Exactamente. Entonces se necesitaría 103 congresistas... Para que pueda debatirse y votarse hoy día. Claro, porque de lo contrario el reglamento establece que tienen que pasar tres días para que se someta a votación. Exactamente. Entonces, en este momento... Además el presidente tendría que citar al presidente como hicieron con Kuczynski, con su abogado, para que se defienda. Y eso, para eso el decreto de solución ya ha sido publicado. Claro, esa era mi siguiente pregunta. Porque si plantean una vacancia presidencial, el presidente tiene que ir a defenderse. No lo pueden vacar sin que el presidente ejerza su legítimo derecho a defensa porque de lo contrario estarían yendo contra el debido proceso. Exactamente. Pero sí podrían hacerlo si los cuatro quintos del número legal de congresistas así lo decidieran. Pero no hay esa vota, no hay ese número de congresistas. ¿Existe la posibilidad de que la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo puedan acelerar ese trámite tampoco? No, 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 no. Esto no tiene... No hay posibilidad de dispensa. No hay forma de interpretación de ese reglamento. Absolutamente. La dispensa del trámite de los proyectos de ley en comisiones, por ejemplo, sí está prevista. Se requiere el acuerdo de portavoces que representen a los tres quintos de miembros del Congreso. Pero en este caso no hay forma de dispensa y no podría haberlo porque es una situación muy excepcional en la que, como usted dice, se afecta el debido proceso. Eso tendría que ser una cosa gravísima. Por ejemplo, que el presidente haya quedado incapacitado físicamente o que haya renunciado y entonces se le declara la vacancia. Porque aprecie usted que la vacancia no es un procedimiento de institución. Es un procedimiento de verificación de que el cargo está vacante. Por eso procede por muerte, por renuncia, por incapacidad física, por abandono del país y no retorno en el plazo, y por incapacidad moral, que es un término que ingresa al Perú con la Constitución de 1839. Momento en el cual el término moral se contraponía a lo físico. Es decir, era la física... Con el estado mental del gobernante. Exactamente, la metafísica, la imposibilidad de hacer juicios morales. El inmoral no está imposibilitado de hacer juicios morales. Los realiza y los trasgrede. El incapaz moral es el que no sabe lo que es bueno y que es malo. Un día dice que algo es bueno, otro día dice que es malo, sin posibilidad de tener un discernimiento mínimamente suficiente. Claro, y en este caso, evidentemente, no se configura ninguna situación. Ahora, yo he escuchado en el transcurso de la tarde algunos especialistas asegurar que se está violando directamente el artículo 117 de la Constitución. Es decir, el presidente ha impedido el trabajo del Congreso de la República, en este caso con la disolución. A ver si es que no me estoy equivocando con el número del artículo de la Constitución, o el artículo constitucional. El artículo 117. Así es, me parece que es el artículo 117. y él decía que al bloquear el trabajo del Congreso de la República, eso ya era una causal grave que le permitía al Congreso presentar este tipo de vacaciones. Esta norma dice que el presidente solo puede ser acusado por disolver el Congreso, salvo en los casos del 134. Pero estamos en el caso del 134. Claro, por lo que usted ya nos explicó. Pero si alguien creyera que esto no es así, no cabría la vacancia, cabría lo que se llama el antejuicio. El antejuicio. Para denunciarlo penalmente. Pero eso, si alguien cree eso, tendría que hacerlo un Congreso vigente. Repito, este Congreso, cuando se publique el decreto, los únicos que van a quedar en el Congreso son la Comisión Permanente. Y no se podría hacer el antejuicio solo con la Comisión Permanente, porque el antejuicio consiste en que la Comisión Permanente acusa ante el Pleno. Así es. Ahora, quiero preguntarle sobre la labor que va a tener la Comisión Permanente, una vez que los congresistas ya no estén ejerciendo su cargo. ¿Cuál va a ser la labor de la Comisión Permanente? Porque usted nos ha mencionado que el Ejecutivo va a gobernar por decreto de urgencia. No es exacto que va a gobernar mediante decreto de urgencia, sino que va a legislar en la medida en que sea necesario, mediante decreto de urgencia. Y va a dar cuenta de ellos a la Comisión Permanente. La cual lo va a examinar, pero va a ser una mirada de tipo teórico, porque no va a poder pronunciarse, y lo va a tener que elevar al Congreso, al nuevo Congreso que se instale. Es decir, la Comisión Permanente va a ser una suerte de revisora. De receptora y revisora. Y revisora, pero sin posibilidad de pronunciamiento. Ajá. Porque es tan solo revisora para efectos de trasladárselo al nuevo Congreso. Y quien va a encargarse de revisar el nuevo Congreso que se elija, ¿en cuánto tiempo? Vamos a hablar ya de los plazos constitucionales que hay que cumplir una vez que el presidente Vizcarra haga efectiva la disolución del Congreso a través de este decreto en el peruano. Esto es muy importante. Las elecciones deben realizarse dentro de los cuatro meses de la disolución. Y si no se efectúan en ese plazo, este Congreso se reúne de nuevo de pleno derecho. Ajá. Eso es importante. Eso es muy importante. Y se destituye al nuevo Consejo de Ministros. O sea, es decir, las elecciones tienen que realizarse en este plazo a más tardar. Y si no se realizan los 130, se reúnen de pleno derecho y continúan hasta julio de 2021. Ahora, acá también ha habido un debate hace algún tiempo con respecto a este tema. ¿Son elecciones solo legislativas? Porque en algún momento se debatió y se dijo que también incluían al presidente de la República. No, son solo legislativas. Las elecciones legislativas y parlamentarias se producen cuando el presidente renuncia, la vicepresidenta renuncia y asume el presidente del Congreso de la ECHEA. En ese caso, él asume solamente para convocar elecciones generales presidenciales y parlamentarias. En este caso es solo legislativas y por el plazo que queda pendiente. Exactamente. Es decir, elegiríamos a un Congreso de la República por un año, teniendo en cuenta que estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tendrían que realizarse las nuevas elecciones. Es decir, toman posesión en diciembre de este año hasta el 28 de julio del 2021. Sí. Claro. Y ese gobierno sí está, digamos, ese Congreso, esa nueva composición parlamentaria, es la que va a recibir todo lo que la Comisión Permanente tenga que mostrar. Y en ese momento la Comisión Permanente cesará y el nuevo Congreso tendrá su propia Comisión Permanente. Claro. Es, digamos, explicar todos esos detalles es sumamente importante. Y lo otro es los plazos electorales. Hay definitivamente una modificación de toda la legislación electoral para poder cumplir con este calendario de tres meses. Me imagino que usted se refiere a los elementos introducidos con la reforma política. Sí, habrá que utilizar aquello que sea compatible con el poco tiempo que hay para realizar las elecciones. Claro. A lo que voy es, en esta nueva elección que se va a realizar dentro de tres meses, no está permitida la reelección parlamentaria. Es decir, no vamos a ver a ninguno de los que han salido en esta disolución y todo el resto de modificaciones que se realizaron mediante el referéndum y mediante los proyectos del Ejecutivo. Se aplicarán en la medida en que sean compatibles con los tiempos que tome la elección. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Manténgase con nosotros, por favor, para seguir conversando sobre estos temas constitucionales y para poder seguir dándole luces a nuestro público sobre esta situación y con la opinión de Natalia Primo, constitucionalista, y se va a unir, por supuesto, a la transmisión Marisol García. Hacemos una pausa en esta edición extraordinaria de 24 Horas. Regresamos.